Alimentándonos con la palabra, estamos iniciando un nuevo mes, mes de diciembre, un mes considerado como el mejor del año por su alegría, por lo que nos trae, nada menos que el regalo de Jesús que viene al encuentro de la humanidad, que nos visita, que se hace presente en la historia y por eso sin duda que reviste una particular alegría, un significado particular para la humanidad. En el Evangelio de San Mateo en el día de hoy, Jesús nos dice que bajando de la montaña le dice a sus discípulos, no son los que me dicen Señor, Señor, quienes entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y luego dice, en resumen, todo el que escucha mi palabra y la pone en práctica, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos contra la casa, pero no se derrumbó, porque tenía los cimientos afianzados en roca. Al contrario, el que no escucha mi palabra hace lo mismo que el insensato, edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, se precipita sobre ella, soplan los vientos contra la casa y se derrumba. Y la destrucción es completa. Así lo define el Señor. No todo el que dice Señor, Señor, porque efectivamente Jesús no vino a traer una doctrina, no vino a implantar una religión, vino sobre todo a traer un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ser persona, de ser ser humano. Y de ahí que nuestro encuentro con Jesús, reitero, no es el encuentro con una doctrina, sino con una persona. Y su persona, o lo que él es, es espíritu, es vida. Espíritu y vida. Espíritu quiere decir un aliento activo. Vida que realiza plenamente la existencia en el hombre. Y de ahí que entonces también nuestro compromiso de cristiano no puede ser simplemente la observancia de unas doctrinas, de una ley, o el aprender, el recitar unas fórmulas y considerar que por hacerlo, por vivir un rito, ya nos podemos sentir que estamos salvados. Podemos aplaudir y de hecho el mismo dice, en tu nombre he hecho milagros, he expulsado demonios, y Jesús al final decir, no le conozco. Porque no se trata de doctrina, se trata de una forma toda particular de ser persona, de estar en seguimiento de él. Es una forma radical, no es tan fácil ni tan sencillo ser cristiano. Y de hecho, muchos santos solo al final de la vida dicen, finalmente estoy entendiendo qué es esto de ser cristiano. Y tratando de empezar a dar los primeros pasos de lo que significa ser cristiano. A Jesús le dijeron, el Cristo quiere decir, el ungido. Ser cristiano también es ser ese ungido. Ungido, no para sí, ungido para una misión especial. Dar la buena noticia a los pobres, devolver la vista a los ciegos, ser la luz, la esperanza para los oprimidos, para los que no tienen en voz, ser esa voz que los escucha. En fin, ser la misericordia de Dios. Y por eso reitero, no es una doctrina, es un compromiso total. Pues a Jesús mismo el hecho de venir como enviado del Padre, comprometió completamente su divinidad, su existencia, que lo ató a una cultura especial, con unas características particulares. Y después lo llevó incluso a entregar su propia vida por amor a nosotros. Por eso que ojalá tengamos entonces esa sabiduría de edificar nuestra fe, nuestra vida sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús, que es una persona que da vida. Y entonces nosotros de veras seremos cristianos si estamos asumiendo esa vida, si nos estamos dejando cristificar por él, si en la comunión estamos comulgando con él y estamos asumiendo los mismos sentimientos que el Hijo del Hombre tuvo sobre la tierra y haciéndolos presentes en la humanidad. Eso es ser verdaderamente cristiano, eso es edificar casas sobre la roca. Y Jesús no está hablando de esta casa material aquí en la tierra, está hablando del edificio que nos esperará, del palacio de la mansión que nos esperará en el reino de los cielos. Es la casa definitiva que nosotros vamos a edificar o estamos edificando para él al final alcanzar ese reino amado del Padre. Que el Señor siga bendiciendo con gozo y alegría nuestra vida, en esta espera gozosa de su presencia en medio de nosotros. Hoy y siempre nos bendiga y acompañe Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bendecido día para todos.